Música Mi nombre es Osvaldo Serrato, vengo de la ciudad de Morelia para invitar aquí a Zacapu a nuestro primer casting que se llevará a cabo este día 11 de abril, obviamente dándole las gracias aquí a Gerardo, nuestro amigo que nos está haciendo obviamente el favor de invitarnos a ser parte de este gran evento que es la semana de la moda que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia en el mes de mayo, ahorita traemos una gira de casting en todo lo que es todo en el estado de Michoacán y arrancamos este 11 aquí en Zacapu con el primer casting que es para lo de la semana de la moda donde andamos buscando talentos, obviamente Michoacán nos dará a conocer y queremos dar a conocer lo que viene siendo modelo tanto como para los desfiles de moda, tanto como hombres para mujeres y buscar a los mejores diseñadores que tenemos aquí en Zacapu. Pues la idea también aquí en cuestión de lo del casting, pues el grupo corporativo Torres, pues lo que queremos es más que todo proyectar a Zacapu a nivel estatal en cuestión de este tipo de eventos que tengan los jóvenes y tanto las señoritas como los jóvenes apertura a nivel estatal en cuestión de todo este tipo de eventos y queremos que Zacapu se proyecte para que salgan a representarnos el día de mañana con un certamen o ya alguna academia de modelaje ya aquí en Zacapu y pues aquí gracias a Osvaldo que nos dio la confianza de llevar a cabo este evento y pues estamos para apoyar. Lo del evento va a ser en la Colonia Moderna, en el Jardín Floresta, a partir de las 5 de la tarde, el viernes ahí está la avenida Juárez con prolongación Morelos y el evento está abierto a cualquier tipo de personas para que vayan y participen en el evento.